Otro mal día para los perpandistas. Aunque te le rías, Andrea. Aunque te rías... Oigan, no, ya en serio. La campaña Xochitl Galvez oficialmente ha terminado. Y no fuimos los de Morena, los integrantes de la Cuarta Transformación. Fue su propio hijo. Aquí les dejo un video de su coordinador de jóvenes en su campaña presidencial. ¡Qué bueno! ¡Oy, qué tal! Y como la mentira es su única forma de comunicarse, aquí les dejo lo que había dicho Xochitl Galvez sobre su coordinador de jóvenes. Miren nada más. Es un chavo deportista, no bebe una gota ya de nada, está súper metido en la campaña conmigo, trae una red de jóvenes. Si las ideas arrogantes y prepotentes son ahora, imagínense si por un error llegas en el día de mañana al poder. ¡Qué bueno que las encuestas marcan que el movimiento de la Cuarta Transformación va muy por encima! Y que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, digna representante del pueblo mexicano, va a ser la próxima presidenta de México.